Bienvenidos al canal de Beatriz Espinoza Espero que estén todos bien Acá estamos haciendo un videíto más Por la zona de Neptunia Canelones, Uruguay Mostrándoles un poco del otoño Que acá igual se ve muy verde Son pocos los árboles que Como este que se ven amarillos Son pocos los árboles que se ve 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 Esta es una zona de muchos pinos también Aunque ahora, hace un tiempo Hubieron unos incendios En verano Y ya no tenemos tantos árboles Como habían antes Son pocos los árboles que se ve Son pocos los árboles que se ve Ahí en la esquina hay un puestito que vende flores y plantas.